¿Por qué corre a este niño cuando va hacia la escuela si bien lo podía llevar su papá en su coche y no nada más seguirlo y transmitir en vivo para Facebook? Ni más ni menos que por un caso de bullying, todo comenzó cuando a Hayden, de 10 años, le negaron el servicio de autobús escolar durante tres días por acosar a uno de sus compañeritos. Por lo que su papá decidió que era mejor que corriera durante las mañanas para llegar a clase sin importar la lluvia o el frío y todo esto para que asumiera las consecuencias de sus actos. Ahora Hayden, después de esos tres días en que tenía que correr para llegar a clase, es un niño más tranquilo en comparación con el de la semana pasada, dice su papá. ¿Qué opinas de esta medida? Este padre de familia ha sido duramente criticado por este método, pero él asegura que le funcionó y que es para tener mejores hijos y formar mejores seres humanos. ¿Tú qué harías? Deja tu comentario.